Música Señoras, señores, le damos la bienvenida a los que están siguiendo desde todo el continente Y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los protagonistas Que seguramente será en breve Amigos del fútbol, a continuación, Leganés frente a Sevilla Viviendo, sintiendo y disfrutando junto a ustedes, junto a Diego Latorre Vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido Amigos del fútbol, soy Rodolfo de Paoli ¿Cómo te va, Rodo? Un placer estar acá junto a vos para presenciar este encuentro Amigos del fútbol, ¿cómo se van a parar los equipos? Amigos del fútbol, soy Rodolfo de Paoli Suena el silbato, ya me vimos, sentimos, disfrutamos Están jugando el partido Leganés, frente a Sevilla Hace largo, hacia la zona del córner Gran pase al vacío, a ver si llega alguien No tiene suerte con ese pase en profundidad Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo, justito le cortaron el pase Intenta un pase, le va a pegar Ese fue un excelente pase en profundidad Merecía mucho más después de haber encontrado ese espacio Ese fue un excelente pase en profundidad Ese fue un excelente pase en profundidad Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Cambia, allí va el cabezazo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Inolvidable! ¡Ahí está el autor del gol! ¡Centro preciso! ¡Ejecución perfecta! ¡Qué bien llega esa pelota! Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria Se pusieron en ventaja muy rápidamente Este gol le va a dar confianza Pero no se tienen que dormir en los laureles Se la saca de encima Nolito Balón largo por arriba ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! El arquero la manda lejos ¡Ah! ¡Pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Qué contra tienen por favor! ¿A dónde va? Sevilla se puso en ventaja rápido Y controla el juego Es importante empezar así Pero cuidado Hay equipos que después del primer gol Se relajan Y es lo peor que podés hacer Tienen que mantener la intensidad E incluso aumentarla Aumentarla Y arranca la contra Lindo pelotazo Largo por afuera Pase largo por arriba de todos Avanza Se viene por el costado Puede venir al centro Se lanzan con todo en la contra La juegan profundo por afuera Pablo Sarabia Allí la recibe Se la saca de encima ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Salen de contragolpe Consiguió el gol En los primeros 10 minutos del partido ¡Atención con este disparo! ¡Así va el rebate! ¡Excelente pase! Y el disparo fue bueno Buen panorama Fue un brillante pase por arriba Abre la defensa con un pase entre líneas ¡Nolito! Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó el rival de encima Y después disparó el arco ¡Qué bien hizo la diagonal Arrancando del lateral hacia adentro! Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición El balón cruza la línea Es lateral ¡Vanega! ¡Está habilitado! Pablo Sarabia La juega hacia atrás Es un paseo ¡Impresionante disparo! ¡Qué buena atajada del 1! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Aprovecha la posibilidad ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Por poquito meten la pelota! Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate ¡Pablo Sarabia! ¡Busca lastimar desde la derecha Con esa corrida! Controla, apunta, dispara ¡Le pega! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Será el gol de la tranquilidad Le saca dos goles de distancia Es cierto que el último pase en la mitad de la cancha No fue correcto Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota Y mete el contraataque a esa velocidad Sevilla amplía la ventaja 2 a 0 amigos del fútbol Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos para buscar otro Tira un pase largo al vacío Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Firme la defensa otra vez Controla la pelota Le pegó al arco Otro gol Gol Uno más Iván Y esto es una fiesta de goles Ahora están jugando un fútbol enorme Se encontraron rápido con su mejor momento Con su mejor ritmo No dudó Enfrentó al arquero Y la puso con certeza Adentro del arco Lo dejaron solo Y no falló Puro olfato de gol Intuyó lo que iba a ser el arquero Y esperó el momento perfecto Para definir Otra vez Mira el reloj y marca Que marca Que se ha terminado esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Durante la primera parte Hubo un claro dominador El equipo mantuvo un rendimiento brillante En la primera parte jugó bien Y además Y además concretó sus situaciones Si se habían ido Durante el descanso Acómodense Porque esto ya se reanudó Abren bien el balón Pablo Sarabia Tremendo cabezazo Gol, 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 gol Gol Golazo Una goleada para el recuerdo Una fiesta de goles Estaba presionado Giró, enganchó, escapó Y marcó un verdadero golazo Nolito es un jugador muy complicado de marcar Los defensores intentaron desestabilizarlo Pero no pudieron evitar que rematara Tienen el partido totalmente controlado ¿A dónde enviará el balón? Otra vez firme la defensa Hoy están tremendos Ábrele el juego con ese pase La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? Allí va, se mete en el área Grancha, saca el disparo Envío largo del arquero Ahí va Abre el juego hacia la derecha Forzaron, saque desde arriba Levanta la cabeza y mira Pablo Salavia El balón va hacia el otro lado Recupera la posición de la pelota en su propio campo Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Abren bien el balón Ahí está el cabezazo Cuidado que puede... Le pega desde ahí Le queda justa Conduce pegado en la línea Puede meter la pelota al área Falta infracción Hay tiro libre Tarjeta amarilla Es lo que marca el árbitro Fuerte ya de tiempo Cuidado en la línea Sí, gol, sí, gol ¡Gol! ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! Descontaron, pero si quieren empatar van a tener que hacer un esfuerzo supremo, amigos. La clasificación está casi abrochada. Pero ojo con relajarse. El partido todavía no terminó. Pareja, tira al centro. A ver si lo aprovechan. Gran pasa a través de la defensa. ¡Uh! Justito llega el corte. Vázquez. La tira lejos de su campo. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Los siguen de cerca, pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Por el bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. ¡Uh! ¡Uh! Vázquez, ¿a dónde la va a mandar Pablo Sarabia? ¡Buen envío para él! Levanta la cabeza y mira. ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Esto es saque de banda! ¡Ah! Nos quedan cinco minutos para el final. Lucha por no perderla. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Pablo Sarabia. Allí la recibe. ¡Ganzo! ¡Ganzo! ¿Dónde enviará el balón? Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Sigue avanzando. Bien jugada hacia la esquina. ¡Gran chance! ¡Gran ocasión! ¡Gran oportunidad! Con este tiro de esquina sobre el final del partido. Con este cambio, agota las variantes. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. ¡Gran! 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 Suena el silbato del juez. ¡Esto se ha terminado! Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Dominaron el partido de principio a fin. Jugaron de manera extraordinaria y golearon. Una victoria contundente. ¿Cómo viste el partido hoy, La Torre? ¡Gran!